...de coordinación que pretende firmar la Consejería de Sanidad entre el Centro de Transfusión y una entidad privada. Consideramos que este convenio no es más que la privatización de la donación y promoción de sangre, el desmantelamiento de nuestro centro público y el negocio de unos pocos. El Decreto 44 de 1988 otorga todas las competencias de promoción, donación, tratamiento y distribución de la sangre al Centro de Transfusión Público de la Comunidad de Madrid. Aquí se procesan, analizan y distribuyen más de 200.000 unidades de sangre al año para toda la red sanitaria pública madrileña. Estos productos los distribuimos a los centros públicos de la Comunidad de Madrid, a los cuales no se les factura ni los productos sanguíneos ni las pruebas realizadas. Criticamos la forma en la que el gobierno de Ignacio González destruirá un modelo de donación de sangre que hasta el momento ha sido un éxito. No debemos olvidar que la seguridad de la sangre que se desfunde a los pacientes comienza en las campañas de donación y en la selección de los donantes. Todo ello basado en el altruismo y la solidaridad, y nunca en el negocio. Parece lógico pensar, como así se ha estado valorando en el pasado, que el proceso natural para evitar la duplicidad que existe en Madrid sería la gestión directa de la donación de sangre por parte del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto, la absorción de cualquier entidad privada, y no el rescate de dicha entidad privada con dinero público, como quiere hacer la Consejería de Sanidad. Para terminar, agradecer vuestro apoyo y el compromiso con lo público de todos los asistentes, organizaciones y partidos políticos. Y Movimiento 15M. También, porque los empleados públicos no somos números, y los donantes no somos mercancías. No al desmantelamiento del Centro Público de Donación de Sangre. No a la donación de sangre privada. Defendamos lo público. Muchas gracias.